Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé Del rap traigo la R, todos te bajan los cierres Hablándolo por torros, ni conocen PR Diablo es mere, acá no somos chotas ni sapos Los de antes que andaban conmigo ahora son puros Larry van patos Tengo el sustrato, vato, y te abuís de en el mapa, caco No estoy ni ahí con los fichas para jugar taca-taca Ando con KM y suena el placa-placa Nos quedamos con todo, con las perras y las gatas Los filis y las platas, tú no eres chota, eres chata Con tu nave pago un estudio y me pego Con parito esto no es un juego, doliendo en tu ego Esto no es un juego, fuego, fuego, fuego Yo te quemo con mi fuego, tráeme un lanzallama que yo quiero fuego Somos desde el fuego, venimos del fuego Somos fuego, fuego y te quemamos fuego Estar cayendo en cuestionamientos básicos significa debes crecer Y si de crecer se trata nunca es suficiente Tengo ansias de combate, medirme en capacidad para saber que tan lejos estoy con la piel roja Sin adornos de pluma destrozando interiores de cráneo Memoria seca en paz, actitud jugosa Frotando lágrimas de perro aparecen visiones Por acá todo tranqui, fantastic, practicando operaciones de easy Por si la cosa se complica en el área Soy la hormiga, cigarra, cucarra, trabajando para rafadas sin jabas Algunas veces tímido, otras audaz Y así da pa' pensar, y puta que pesa pensar Mira alternativas como dinamita esperando a ver quién se decide pisar Algunas veces brillarás, otras por más que lo intentes no podrás Hasta que por fin toleras frustración Aclarando la visión, al espectro entregar el talismán es la misión Volver tartamudo atrapado en tubos de hielo Sin don de voz, con escalofríos Deseando estar en tormentas de arenas hasta volver a sentirte incómodo Porque no estás atado, por lo tanto emigro Con tanto espacio como el que necesita la galaxia, el signo Un aire estricto, comprimido con presión Vital propulsor, destintor, de doble tracción Mi track no es imitación, no es track de crack Es mera curiosidad de saber cómo quedará Y sé que dará de qué hablar Vengo de la misma escuela de quien cuartó el cuerno al de Varane Estoy culminando Kevin Es mi tiempo ahora Fuego, 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 yo te quemo con mi fuego Traeme un lanzallama que yo quiero fuego Somos desde el fuego, venimos del fuego Somos fuego, fuego, y te quemamos fuego Fuego, 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 yo te quemo con mi fuego Traeme un lanzallama que yo quiero fuego Somos desde el fuego, venimos del fuego Somos fuego, fuego, y te quemamos fuego Take it easy, voy a estrellarme al sol Estoy creando mi propia school Me da igual a mí lo autotune Chúvalo, fuck you Voy a desmembrarte el hombro para que dejes tus mentiras Y no escribas algo que no aprendiste, guajira Vampira, casi morí en cantina Pero ya me salvé por una verdadera mina Suspiras al escuchar mi voz Tengo un eclipse con mi luna Llegan mis rayos de sol Me gusta lo artesanal antes que comprarle al mall Ni cuico ni ampón del pueblo del campo Brota demasiada pasión En unas letras que pensaste que habían muerto Solo poesía en estos textos Soy lo que vende, soy lo que cuento Soy lo que bailaste, pero no te miento De las sombras de tinieblas vuela un ángel con la elegancia Sin venir vestiendo biante Dejen de ser arrogantes De la esencia de la escuela de mis bros de Curuco Aguas negras van de luto por todo lo que mutó El KM y el JEM Hay que remar pa'l mismo lado Antes que en talca truene Viene el ferrocarril doblando los rieles De lejos la esencia del Pela Fustán Se percibe caminando bajo cielo nublado Buscando formas entre sombras que entreguen una señal Entré en trance, traje el traje impermeable Para movilizarme bajo tempestad